Los timbres bien pegados, su nombre muy clarito, la dirección bien puesta, la puse en el buzo. Voló, voló mi carta, con unas ansias locas, de llegar a sus manos, para que al fin mi vida, supiera donde estoy. La noche por aéreo, por entrega inmediata, y aún no he recibido, no hay su contestación. Se perdería mi carta, no se la he entregado, tal vez se le escondieron, para que olvide a mi amor. A la mejor sus ojos, llenándose de llanto, la hicieron mil pedazos, se llena un basurero, mi carta se quedó. No, 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 no volveré a escribirle, hasta que nos reciba, es mi carta perdida, hay su contestación. Voló, voló mi carta, con unas ansias locas, de llegar a sus manos, para que al fin mi vida, supiera donde estoy. La puse por aéreo, por entrega inmediata, y aún no he recibido, no hay su contestación. Se perdería mi carta, no se la entregaron, tal vez se me escondieron, para que olvide a mi amor. No, 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 no volveré a escribirle, hasta que nos reciba, es mi carta perdida. Ay, su contestación.